¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace. Se aprende con el tiempo y en el camino. Amigos estilócratas, ¿les gusta en las series de televisión y por servicio de streaming? Ya sea sí o no tu respuesta, hay un personaje que todos conocemos por el impacto que tuvo en el público. Tal personaje se llama Walter White de Breaking Bad, también conocido por su alter ego Heisenberg, un hombre de mediana edad y profesor de química en una escuela sin más. Un día es diagnosticado con una grave enfermedad que acortará su vida. Sin dinero y sin futuro, Heisenberg entra al mundo de la producción de drogas para darle un sustento a su familia, que perdure hasta su muerte. Un personaje que a muchos ha maravillado pero también horrorizado. Un personaje con una personalidad que en esta ocasión es de cuidado. A continuación, 5 rasgos de personalidad de Walter White. 1. Maníaco. No sabía cuándo detenerse. Hombre obsesivo con sus planes y sus metas. Las ideas lo agobiaban hasta que no las veía realizadas. Todo debía estar en orden, sin descanso y sin dormir. Heisenberg era un trastornado mental que funcionaba para sus metas, aunque ello no lo conduciría a algo positivo. 2. Persistente. ¿No debería haberle enseñado el fracaso a una lección a Walter White? No realmente. El fracaso no es tan predecible. Además, los errores costosos pueden ser algunos de los más difíciles de aprender, porque somos los que nos sentimos más obligados a racionalizar como en el caso de este personaje. A pesar de una vida de fracasos tras fracasos, además de una muerte terminal anunciada, Heisenberg nunca se detuvo. Llegaría hasta las últimas consecuencias por lograr su cometido. Si se presentaban los obstáculos, los eludía o los resolvía con ingenio, porque para ser persistentes hay que ser inteligentes. Así como nosotros te insistimos a que te suscribas y actives la campanita para más contenido de este, tu canal, que no solo hablamos de grandes personajes, sino también de estilo para caballeros. 3. Adicto a las mentiras. ¿Fingir ser un traficante de drogas despiadado puede convertir al humillado profesor de química en un traficante de drogas despiadado? Si viste la serie, la respuesta es sí. En White, la sonrisa falsa genera un efecto de felicidad. Percibir la vida de una manera casi irreal a veces es muy beneficioso para el humor de la persona. El creerse un hombre de familia feliz o el creerse un despiadado narcotraficante, lo convertían en eso, al punto que salir de esas mentiras lo dejaban sin su disfraz. Necesitaba las mentiras para sobrevivir. 4. Osado y temerario. El problema de pensar no tiene nada que perder. Se genera en la posibilidad de correr riesgos que de otra manera no haría. Heisenberg era un hombre temerario, sin miedo a lo que pasaría, pero también era osado, pues actuaba con decisión y sin duda alguna. Era sensible al riesgo, que básicamente es verle el sentido a tomar riesgos cuando es probable que pierda si no lo hace. Actúa sin detrimento, confiado y con valentía. 5. Victimista. Muchos consideran que la situación de Walter lo obligó a convertirse en un criminal. Desde el cáncer, su trabajo humillante, su vida familiar y sus lamentables relaciones con compañeros de trabajo, pero no. Walter creyó que fue la víctima y que no tiene control sobre su vida. El no creer en su capacidad aumenta directamente las posibilidades de que ese victimismo se haya convertido en agresividad, engaño y en poca empatía hacia los demás. Entonces, podemos decir que este personaje, más allá de llamativo y atractivo para muchos, tiene una personalidad que pocos, muy pocos, quisieran imitar o seguir. Si conoces el final de esta serie, entonces, te invitamos a que aprendas de este personaje y las consecuencias de una personalidad así. Antes de dar por concluido el video, ¿te gustó la serie de Breaking Bad? Déjanoslo en los comentarios. Sin más que agregar, si el video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos en Instagram y Facebook para más contenido. Subimos videos todos los días. Gracias y hasta la próxima estilócrata. Humus. Para nuestra receta, vamos a necesitar garbanzos previamente remojados y colados. Vamos a licuarlos con dos cucharadas de limón eureka, una pizca de comino, pasta de ajonjolí, dos dientes de ajo, sal y caldo de polla. La mezcla debe quedar espesa. Para servir, agregamos un poco de aceite de oliva y páprica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!